Hoy viernes cerramos la semana bien informados, vamos a las noticias más relevantes en el corte informativo. Carlos Morales Vázquez sacrifica la seguridad de los tuxtlecos al no definir una política que defienda este rubro y al desviar los recursos para hacer frente a la crisis por el coronavirus, asevera el PRI en Tuxtla. Trabajadores del Hospital Gilberto Gómez Maza se manifiestan a las afueras del nosocomio, exigen equipo de protección personal ante la contingencia de salud por COVID-19. Pizzería de la Calzada al Sumidero en Tuxtla es suspendida por no acatar los protocolos de salud tras generar alta concentración de clientes. La Central Independiente Obrera Agrícolas y Campesinos responsabiliza al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo de la muerte de Carlos Nazalí Gómez Jiménez, dirigente juvenil. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pronostica que el 6 de mayo será el momento más crítico de contagios y descenderá solo si se cumple el distanciamiento social. El ministro de Salud Pública de República Dominicana, Rafael Sánchez Cárdenas, informa que 136 personas han muerto tras consumir alcohol adulterado. La Unidad de Integridad del Atletismo anuncia la suspensión provisional de dos velocistas estadounidenses, entre ellas Disha Stevens, por fallar a su localización antidopaje. En redes, luego de que fiscales del Ayuntamiento de Tuxtla le quitaran su mercancía a vendedora, la regidora Adriana Guillén Hernández urge que dicho personal sea capacitado en derechos humanos. Y así despedimos la semana, con toda la información relevante no olvides seguirnos en Diario de Chiapas, comentar y compartir en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.